Pasamos al siguiente punto donde voy a comentar muy rápidamente las características geométrico resistentes de un tornillo y las llamo geométrico resistentes porque vamos a comentar qué precauciones tenemos que tomar en cuanto al cálculo del área de un tornillo o en cuanto a la influencia de la longitud del vástago de un tornillo en nuestros cálculos, etc. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un tornillo de tornillería métrica M20, ¿cuál es el área de ese tornillo? A priori el área de ese tornillo, aquellos de vosotros que estéis acostumbrados a trabajar con barras porrugadas en estructuras de hormigón, pues automáticamente diréis que el área de este tornillo, si es un tornillo de métrica M20, es decir, cuyo diámetro es 20, el área sería pi por 20 al cuadrado partido por 4, es decir, 314 redondeando milímetros cuadrados. Ahora bien, este área es el área bruta del tornillo, es decir, incluye los filetes de la rosca. Si yo hago un zoom al vástago del tornillo en la zona roscada, puedo indicar claramente aquí que el diámetro D del tornillo incluye los filetes de la rosca. Eso quiere decir que el área resistente del tornillo no es igual al área bruta del tornillo, es decir, no es igual a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Para ello, me tengo que ir a un catálogo donde viene con los tornillos normalizados de acuerdo al EN15048 en caso de tornillos no pretensados y al EN14399 en caso de tornillos pretensados, donde se me indica el área resistente del tornillo. En el caso de un tornillo M20, por ejemplo, el área resistente es 245 milímetros cuadrados, que como veis es bastante menor que los 314 milímetros cuadrados que hubiésemos obtenido calculando el área bruta del tornillo. Con lo cual, hay que tener muchísimo cuidado cuando vayamos a utilizar el área resistente de un tornillo en utilizar el área que encontremos en un catálogo, libro, estructura metálica o similar, porque no coincide con el área bruta y podemos estar cometiendo un error muy importante si utilizamos el área bruta.